Si no hasta ayer, tú no te lo confiabas ¿Quién diría que en el fondo yo te amaba? Tú llenaste lo que nadie pudo llenar Y después de guiarme me enseñabas a amar Solo hasta ayer, tú no te lo confiabas ¿Quién diría que en el fondo yo te amaba? Tú llenaste lo que nadie pudo llenar Y después de guiarme me enseñabas a amar De tenerte aquí a mi lado no me lo imaginaba Pero me haría decir todo lo que sentía por tu dulce mirada Parece que fue ayer cuando como amiga te miraba Pero sin saber que por tu algo pasaba Y que si a día a día no me lo imaginaba Pero lo sentía Dime quién diría que en mi lado tú estarías Y que mucho más que mi amiga te transformarías En la dueña de mis sueños El tenerte aquí es demasiado bello Eres mi confidente y mi presente Lo quiero vivir contigo Te amo demasiado Tú me haces sentir vivo Te quiero aquí a mi lado Eres la razón de cada latido Y la persona que le devolvió el color a mi mundo Día tras día, segundo tras segundo Va creciendo lo que siento por ti cada minuto Decirte que te amo es porque lo siento Te juro que no miento Hay que dejar las cosas en claro Mi reina Te amo demasiado Te amo demasiado Solo hasta ayer Todo te lo confiaba ¿Quién diría que en el fondo yo te amaba? Tú llenaste lo que nadie pudo llenar Y después de guiarme me enseñaste a amar Solo hasta ayer Todo te lo confiaba ¿Quién diría que en el fondo yo te amaba? Tú llenaste lo que nadie pudo llenar Y después de guiarme me enseñaste a amar Tú eres mi amiga Tú eres mi amor No sé cómo Pero le devolviste a mi mundo el color y a mi vida Las ganas de seguir para adelante Mi mente no deja de pensarte en mi corazón Mucho menos va a dejar de amarte Pues por primera vez Estoy sintiendo algo que nunca sentía De amigos a novios Vaya que ironía ¿Quién no diría? Tu vida y la mía Se hicieron una en la oscuridad Admiro la luna y te recuerdo Porque fuiste aquella luz Que me levantó de esos momentos De esos malos recuerdos Que ahora ya están muertos Gracias a ti Me devolviste la alegría Y por eso estoy aquí Te amo demasiado Les di no te separes de mi lado Mi princesita por favor No miremos el pasado Vivamos el presente Y lo lindo que es estar enamorado Todo en mí está muy claro Mi vida la has cambiado Te amo demasiado Te amo demasiado Te amo demasiado Solo hasta ayer Todo te lo confiaba ¿Quién diría que en el fondo yo te amaba? No llenaste lo que nadie pudo llenar Y después de guiarme Me enseñaste a amar Me enseñaste a amar Y después de guiarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!